Tus ojos miran su cuerpo con torpe silencio Observas, piensas despacio Evitas respirar tan cerca, tu pesar con tus ganas Te acercas, cierras los ojos en torpe silencio Es mejor así Evitarme Es mejor así Tus miedos miran el fuego Hay torpe silencio Recuerda Todos tus pecados Observas su cuerpo desnudo Te asusta tocarlo Respirar Respirar Avergonzada Con torpe silencio Es mejor así Evitarlo Es así Como es Las niñas son de sus miedos Es así Como es De sus sueños de magia No entiendes No entiendes No entiendes Cierras Los ojos Te marchas de aquí No entiendes 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 Gracias.